75 mil millones de pesos le deben infractores de tránsito a la Secretaría de Movilidad de Neiva. Esta deuda cobija a motociclistas, conductores de vehículos de servicio público, conductores de vehículo particular que cometieron infracciones como pasarse el semáforo en rojo, incluso hasta conducir en estado de embraguez y provocar accidentes de tránsito. Nosotros venimos arrastrando, siempre he dicho, una cartera de 75 mil millones, que ese fue el corte al 31 de diciembre del año pasado. En los patios de tránsito reposan carros y motocicletas, cuyos conductores jamás regresaron a pagar las deudas y a recuperar estos vehículos. Hay conductores que desde hace más de 10 años deben millonarias sumas por inflacciones de tránsito, incluso algunos de ellos tenían hasta 15 multas o comparendos por diferentes inflacciones y fueron pillados manejando nuevamente vehículos a pesar de las sanciones que tenían. La alcaldía necesita recuperar este dinero para invertirlo en semáforos, señalización y otras necesidades viales. El descuento es del 100% en intereses y el 50% en capital. La idea es que las personas se pongan al día de aquí al 31 de diciembre. Digamos, lo importante en este momento es hacerlo porque se vienen las renovaciones de las licencias, entonces en ese momento tendrían que estar al día. Entonces es muy importante que en ese momento solo cancelarían el 50% de capital. La Secretaría de Hacienda de Neiva busca a través de abogados recuperar la millonaria cartera que no han querido pagar los conductores morosos. La Secretaría de Hacienda de Neiva